En introducciones anteriores a la lectura de la teoría del Estado de autores como Locke o Rousseau, nos hemos planteado preguntas como por qué es necesario el Estado para aquel considerado padre del liberalismo, o cuestiones como qué significaba la voluntad general y el concepto de democracia en Jean-Jacques Rousseau. Hoy hablaremos de Immanuel Kant y antes de introducir a Kant mencionaremos que hay cuestiones relacionadas con los autores anteriores, con Locke y con Rousseau, que normalmente se llevan a límites simplificadores. En el caso de Locke, porque se le considera el padre del liberalismo, cuando si leemos sus obras nos podemos encontrar límites a ese liberalismo. Por ejemplo, menciona sobre la libertad que una forma de razonar abierta, liberal, debe ser contemplada en la mayor parte de los casos, pero pone límites, como por ejemplo la religión católica. Y por otro lado, como nos muestra Michael Frieden cuando habla del liberalismo, si bien el liberalismo consiste en una serie de conceptos nucleares que resultan indispensables para sus manifestaciones en el presente, el supuesto de que los seres humanos son racionales, la insistencia en la libertad de pensamiento, aunque como digo en el caso de Locke tenía sus limitaciones, según él expresa en su obla, y de acción, la insistencia en la libertad de acción, la creencia en el progreso humano y social, el supuesto de que el individuo es la unidad social primordial y el único sujeto decisor, el postulado de la sociabilidad y la benevolencia humana como algo normal, una apelación al interés general en lugar de lealtades particulares, así como reservas acerca del poder, a menos que éste se encuentre limitado y que se haga rendir cuentas, todas estas cuestiones forman parte del equipamiento mínimo de la mochila del liberal. Sobre este equipamiento se impone una disposición que es crucial, el cuestionamiento crítico de los motivos y las acciones que introducen una disposición a repensar cuestiones conceptuales y prácticas y a tolerar las cuestiones conceptuales y prácticas de los demás. Nos dice Frieden que los logros del liberalismo han sido discretamente imponentes, por ejemplo, su visión de que los pueblos fueran libres fructificó en la emancipación de colonias respecto del dominio imperial. Contribuyó también de manera directa a acabar con la tiranía y con la discriminación de grupos políticamente marginados. El hecho mismo de que los políticos derrotados en las democracias liberales abandonen el poder en lugar de apelar a la intervención de los tanques es una buena prueba de la asimilación de las normas de rendimiento de cuentas y de responsabilidad que preconectaban los liberales. También promueve una reforma social a gran escala llegando al clímax de la misma con el estado del bienestar y esto lo podemos ver con la legislación sobre pensiones para la tercera edad, los seguros contra el desempleo o la atención sanitaria de los gobiernos liberales que se despliegan en Gran Bretaña entre 1906 y 1914, que se inspiran en el programa que entonces se llama Nuevo Liberalismo. En el terreno de las relaciones internacionales, los 14 puntos del presidente norteamericano Woodrow Wilson, dentro de lo que son los acuerdos posteriores a la Primera Guerra Mundial, abren la puerta a un nuevo orden mundial que al principio no llega a materializarse, pero que tiene su eco después en el establecimiento, después de la Segunda Guerra Mundial, de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos una generación más tarde. Y que hoy en día se extiende lentamente hacia estados hasta ahora bajo dominación totalitaria. Sin embargo, la tradición liberal también ha fracasado en una serie de cuestiones. La debilidad de la República de Weimar en la Alemania de los años 20 no logra prevenir la llegada de Hitler al poder. Los prejuicios masculinistas de los liberales han retrasado la extensión de la emancipación de las mujeres. E incluso la muy valorada tolerancia del liberalismo se ha topado con dificultades para hacerse con métodos para afrontar el terrorismo sin rebajarse al nivel moral de sus enemigos. De la misma manera que muchos liberales se muestran perplejos cuando tienen que confrontarse con culturas no liberales dentro de sus propias sociedades. En cualquier punto será importante comprender en contra de la opinión de Gramsci que existen más ideologías no hegemónicas que hegemónicas dentro de las sociedades. Y esto es algo muy interesante a tener en cuenta cuando estamos hablando de sociedades que puedan ser principalmente liberales o principalmente de otro tipo de aspectos que tengan que ver con una teoría del Estado primordial como puedan ser socialismo, conservadurismo, ideologías totalitarias u otro tipo de ideologías. Cuando hablamos de Rousseau introdujimos en nuestra propuesta facilitadora de la lectura en un vídeo anterior su concepto de voluntad general y su concepto de democracia que se aleja de un concepto generalmente entendido como algo equivalente a una democracia deliberativa. Porque lo que Rousseau realmente propone es una democracia en la que no hay representantes sino que lo que estamos haciendo, lo que estaríamos haciendo sería elegir un delegado para una cuestión en concreto y que solo nos representaría en ese momento en concreto para ese tema en concreto. Es una democracia de delegados, no una democracia deliberativa. Bien, hoy hablamos de Kant y con Kant es muy interesante que tengamos en cuenta que pone en cuestión el que el fin del Estado sea el bien común y la seguridad jurídica de los miembros. Para Kant es fundamental la segunda, la seguridad jurídica de sus miembros sin embargo el bien común no es un objetivo para el Estado. Kant tiene muy clara una exigencia del poder del Estado y para ello lo que hace es basar su teoría del Estado en principios de la razón. Kant define el Estado como la unión de una multitud de hombres bajo leyes jurídicas y también nos habla de que estas están derivadas como leyes necesariamente a priori de los propios conceptos del derecho. Tendríamos que decir que es fundamental en su teoría del Estado un concepto procedimentalista del Estado un concepto procedimentalista del Estado de derecho que explica la legitimización del poder, del ejercicio del poder con el criterio de un origen democrático ideal de las leyes generales. Asimismo es importante para Kant entender el Estado como una máxima concordancia entre la Constitución y los principios jurídicos Estado al que la razón nos obliga a aspirar nos dice él a través del imperativo categórico. Otro aspecto fundamental de su teoría del Estado y que tendrá mucha importancia con posterioridad tiene que ver con un elemento de su Constitución Republicana que fuese la base para unas relaciones internacionales pacíficas. Hablaremos de ello porque este aspecto de su Constitución Republicana será también inspirador para las Naciones Unidas en el siglo XX. de modo que comenzamos por ver esta idea del Estado donde el concepto de contrato social o contrato originario como lo denomina Kant ahora es entendido de una manera distinta a como lo habían entendido anteriormente los autores que hemos introducido en nuestro programa. Kant transforma el contractualismo en una metodología normativa. El Estado no es para él un solo instrumento y tampoco es el resultado de un voluntarismo político. Para él es específicamente el resultado de una exigencia necesaria de la razón pura práctica. La exigencia de salir de un estado de naturaleza no va a proceder en Kant de una experiencia de violencia como nos había participado Hobbes o Rousseau o de la maldad humana sino del propio concepto racional de derecho. Y él lo define del siguiente modo el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio de otro según la ley general de la libertad. Desde este punto de vista es la propia razón pura práctica la que manda categóricamente pasar del estado de naturaleza a un estado de derecho o un estado legal social. Un mandato que formula en los siguientes términos nos dice en una situación de coexistencia inevitable con todos los demás debes pasar de aquel estado a un estado jurídico es decir a un estado de justicia distributiva. Esta exigencia de salir del estado natural se cumple con la idea del contrato originario en palabras de Kant que entiende como la idea de un acto por el que el pueblo mismo se constituye como un estado un acto por el que todos en el pueblo renuncian a su libertad exterior para recobrarla enseguida como miembros de una comunidad ¿qué implicaciones tiene esto? pues que la unión de todos los hombres en una voluntad general legisladora a la que todos están sometidos y de la misma manera es para Kant la única vía para superar el estado de naturaleza de conformidad con los derechos innatos de libertad de los hombres y sirve para justificar el poder político del pueblo sin la idea de contrato originario no se puede pensar en ningún derecho sobre un pueblo nos dice Kant el contrato sería el equivalente del imperativo categórico para este ámbito del derecho político al igual que el imperativo categórico se puede considerar como el principio moral de la rectitud de las normas el contrato también puede como el ideal de la legislación del gobierno y de la justicia pública determinar el contenido de justicia de las leyes positivas el estado en esta teoría de Kant no es ninguna invención de la prudencia no es ninguna creación de la ración instrumental sino que es una exigencia necesaria de la razón pura práctica el estado natural es no sólo es aconsejable abandonarlo según Kant sino que es un deber y este elemento de deber es lo que hace que no coincida con contractualistas anteriores para Kant por el contrario vivir en el estado no es un destino jurídico que podríamos quitarnos de encima es un deber de obediencia innato un deber voluntario esta fundamentación antivoluntarista del estado modifica fundamentalmente la doctrina del contrato el poder estatal no se limita en Kant por los derechos fundamentales de los individuos sino por el criterio contractual que obliga a todo gobernante a ejercer su poder como si procediera de un contrato Kant desarrolla así lo que hemos denominado con anterioridad concepto procedimentalista del estado de derecho que explica en particular la legitimación del ejercicio del poder con el criterio de un ejercicio democrático ideal de las leyes generales cuando Kant escribe que la ley suprema del estado es la salud del estado no entiende por salud ni el bienestar de los ciudadanos ni su felicidad porque según Kant esta probablemente puede lograrse de forma mucho más cómoda y deseable como también afirma ruso en el estado de naturaleza o bajo un gobierno despótico sino que se entiende un estado de máxima concordancia entre la constitución y los principios jurídicos un estado al que la razón nos obliga a aspirar a través de el denominado imperativo categórico este concepto de estado actúa como un a priori necesario desde el que se deriva lo que deben ser las leyes y Koselec ha destacado a este respecto que el concepto kantiano el concepto kantiano de estado adquiere una dimensión de futuro pues cada estado debe reformarse debe ir eliminando sus imperfecciones e injusticias contrarias a los principios de libertad e igualdad como escribe el propio kant no hay ninguna práctica política válida si no está de acuerdo con la teoría del estado la única constitución política que se deriva directamente de la idea del contrato y sobre la que debe basarse la legislación de un pueblo es la que kant va a denominar constitución republicana esta constitución es la que es conforme con los principios en primer lugar de la libertad de los miembros de una sociedad en cuanto a hombres en segundo lugar de la dependencia de todos respecto a una legislación común en cuanto a súbditos y en tercer lugar de conformidad con la ley de igualdad de todos los súbditos en cuanto a que son ciudadanos estos tres principios son los derechos de los ciudadanos los miembros de una sociedad civil o estado para kant los derechos que constituyen al ciudadano como tal la libertad legal de no obedecer a ninguna otra ley más que a aquella a la que ha dado su consentimiento la igualdad civil es decir no reconocer ningún superior en el pueblo sólo a aquel que tiene la capacidad moral de obligar jurídicamente del mismo modo que éste puede obligarle a él y en tercer lugar el atributo de la independencia civil es decir no deber la propia existencia y conservación al arbitrio de otro pueblo sino a los propios derechos y facultades como miembros de la comunidad por consiguiente la personalidad civil consiste en no poder ser representado por ningún otro en los asuntos jurídicos la constitución republicana de la que habla Kant requiere una división de los poderes del estado para evitar el despotismo el cual se da para Kant cuando dos poderes del estado se confunden en la misma persona los tres poderes del estado son el poder soberano en el legislador el poder ejecutivo en el gobernante y el poder judicial en la persona del juez o en su formulación latina la potestas legislatoria la potestas rectoria y la potestas judiciaria cuya relación es como la de las tres de un razonamiento práctico la premisa mayor que contiene la voluntad general es decir la ley la premisa menor que contiene el mandato de que se proceda de acuerdo a la ley es decir que se subsuma la acción concreta bajo la ley y la conclusión que contiene el fallo o sentencia es decir que establece lo que es derecho en cada caso el legislador no puede ser al mismo tiempo según Kant gobernante ¿por qué? porque el gobernante está sometido a la ley y obligado por ella es decir obligado por otro por el poder soberano un gobierno que fuera a la vez legislador para Kant es un gobierno despótico de la misma manera que el soberano legislador no puede castigar al gobernante si bien si puede deponerlo o reformar su administración y finalmente ninguno de estos dos poderes el soberano legislador y el gobernante pueden realizar la función de juzgar solo pueden investir a los jueces como magistrados a estos poderes del estado cuya separación impide según Kant que tengamos una forma de gobierno despótica los ciudadanos no pueden sin embargo ofrecerles resistencia no hay posibilidad de resistencia legítima a este tipo de legislador porque nos dice solo la sumisión a la voluntad general es la que hace posible un estado de derecho el pueblo debe soportar incluso un abuso considerado intolerable porque su resistencia a la voluntad general de la ley ha de considerarse como contraria a la ley incluso como destructora de la constitución legal en su totalidad tampoco cabe resistencia contra el poder ejecutivo incluso cuando este actuara contra la ley de igualdad que debe regir las cargas impositivas los reclutamientos etcétera siéndole lícito solamente dar una queja de estos gravamina tampoco es lícito que un poder del estado se oponga al jefe del estado aun cuando violara las leyes constitucionales según la teoría de Kant hablemos un poquito de la constitución republicana que es base para las relaciones internacionales pacíficas esta idea que luego será tan interesante y será retomada en el siglo XX para Kant la paz internacional solo será posible si los estados del mundo se convierten internamente en estados de derecho dotándose de una constitución republicana y forman entre ellos una federación de estados en realidad lo que Kant pretende para el orden internacional es que los distintos estados que se cuentan entre sí en una situación sin leyes al igual que los hombres individuales en estado de naturaleza propone que estos estados abandonen su libertad salvaje es decir una libertad sin leyes y formen un estado federal mundial lo que él denomina civitas gentium sometiéndose así a leyes públicas coactivas pero Kant reconoce que los estados existentes no están dispuestos a llevar esta solución a la práctica aunque la vieran bien en teoría y por eso antes de que se pierda todo y no se hace ningún avance hacia el estado federal mundial Kant cree que podría ser operativa al menos una confederación defensiva entre los estados que estuviera en un permanente y continuo proceso de ampliación con nuevos estados esta confederación de estados podría ser un sucedáneo negativo de la idea positiva de un estado mundial federal lo que según Kant manda la razón es condenar la guerra como una vía jurídica para dirimir los conflictos y a su vez pone el estado de paz como un deber estricto ¿te ha parecido interesante y útil esta introducción para después hacer una lectura más en profundidad de la teoría política de Immanuel Kant? pues espero que así haya sido y si es así dale al like muchas gracias gracias por tu atención hasta nuestro próximo vídeo ¡Gracias! Gracias.